¿Qué tal? Muy buenas tardes para usted, Caterine, y televidentes de San Gil Noticias. La información del día de hoy desde el municipio de Pichote es que la S, San Antonio de Padua, de nuestro municipio, ha recibido una serie de equipos donados por la administración municipal que le servirán para mejorar la atención a todos los pacientes de esta institución. Hacer entrega de unos equipos biomédicos que venían haciendo faltas necesarias para esta institución desde hace mucho tiempo. Hemos podido comprar algunos equipos por el valor de 210 millones de pesos para la dotación de este centro médico que tanto lo necesita y pues para prestarle un mejor servicio a los pinchotanos. Tenemos que apenas iniciamos un trabajo que pues lógicamente estamos comprometidos con el consejo municipal y con todos los presidentes de junta, es decir, con la comunidad en general. Hoy me siento orgulloso entregando estos equipos, ya que en el año 97 construimos este hospital, yo siendo presidente del consejo, hoy poder contribuirle como alcalde también con estos equipos y lógicamente vamos a seguir trabajando por esto, tenemos que hacerle una recuperación a la planta física de estas instalaciones también, lógicamente con las uñas porque no tenemos recursos, pero los vamos a conseguir de una u otra forma para pues mejorarle el servicio de salud a los pinchotanos. La gerente de la ESE, San Antonio de Padua, nos comenta en términos generales las características de los equipos que se han recibido y también da un agradecimiento a la administración municipal por dotar de herramientas a esta institución. Bueno, primero que todo pues agradecer al señor alcalde por esta dotación de equipos hospitalarios que tanta falta nos estaba haciendo, para mí es muy grato, es un placer estar de gerente y recibir esta dotación de equipos, para mi personal también, para toda la institución, pues teniendo en cuenta que es para trabajar y prestar mejores servicios de calidad a toda la comunidad. Bueno, en términos generales se van a recibir 34 equipos biomédicos, van para el laboratorio, para odontología, para consulta externa, pues el listado de equipos son muchos, ¿no? Bueno, pues entre esos están autoclave, defibrilador, monitor de signos vitales, cavitrón, tensiómetros, laringo, balas de oxígeno, carros de transporte de oxígeno, instrumental de sutura, instrumental para odontología. Adicionalmente, el burgomaestre de los pinchotanos hizo una invitación para la jornada de rendición de cuentas correspondientes al primer semestre del año 2016, que se llevará a cabo el día de mañana, miércoles, a partir de las 8 de la mañana en el coliseo cubierto de nuestro municipio. El próximo miércoles 31 tenemos esa jornada de rendición de cuentas del primer semestre de este año, y lógicamente, pues, invitamos a todos los presidentes de Junta, presidentes de Asojunta, a líderes en general, a toda la comunidad para que nos acompañen, para que veamos esa rendición de cuentas y nos sintamos más comprometidos con nosotros mismos, con nuestro pueblo, para sacarlo adelante entre todos. Por el momento, esta es toda la información desde el municipio de Pinchota, les informa de John Pineda. Continúa usted, Caterina, en estudio, porque en San Gil Noticias informamos a la región.